Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula literaria de la vigésima fera internacional del libro Santo Domingo 2017. Yo soy Cibeles Sánchez y en esta ocasión me encuentro con Frank Tien, quien es escritor, poeta, novelista, dramaturgo y artista pluridimensional haitiano. Es reconocido nacional e internacionalmente por su diversa producción literaria de importancia y por los premios obtenidos. Bienvenido. Gracias. Yo soy contento, me agradezco de estar aquí. Gracias también por permitirnos esta entrevista. Queremos preguntarle, ¿cuál es su consideración por el arte literario? Una consideración plural. Primeramente, la literatura es un medio, una manera de conocer al mundo, de comprender el universo a partir de las palabras. Pero yo pienso que lo que es importante es la escritura. Porque hay una diferencia. No sé si yo me expreso bien. Hay una diferencia esencial entre la literatura entre la literatura y la escritura. La escritura supone un trabajo sobre el lenguaje, sobre las palabras. Y supone también la subversión, la revenión. Porque un escritor tiene que ser la voz, la voz. ¿Se dice la voz o el voz? La voz. La voz. La voz de toda la gente que no tiene voz. Excelente. Bien. Pues usted maneja varios conceptos dentro de su obra literaria. Y maneja el concepto de espiral y de esquizofrenia en el lenguaje literario. ¿En qué consiste esto? La espiral se encuentra en la naturaleza. Es el movimiento de la vida. Es el movimiento infinito de la vida. Los ciclonos tienen un movimiento espiral. Los terremotos tienen también un movimiento espiral. Las galaxias en el universo tienen brazos como espiral. Y la espiral se encuentra también en ¿cómo se dice? D-N-E. A-D-N. 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 Gracias. A-D-N. En un movimiento de doble elipse. y es una estructura absoluta. Yo utilizo la espiral para expresar el movimiento lleno de turbulencia de la vida social, política, biológica. Yo pienso que es la estructura más importante cuando estudia los fenómenos vitales, la espiral. Pero yo no he inventado la espiral. La espiral está en la naturaleza, como la dialéctica. Nadie no ha inventado la dialéctica, ni Marx, ni Engels. La dialéctica es el movimiento de la vida. Yo doy un ejemplo. Un grano de maíz o de arroz en un suelo a sol, para que quiera, donde hay condiciones de calor, de humedad, el grano va a podrirse. El grano representa la tesis, la muerte del grano, la muerte de la antitesis. Y el grano va a dar una nueva planta. Es la sintesis. Es la naturaleza. Yo digo que hay muchas cosas conceptuales, intelectuales, que no han sido inventadas por los hombres, por los creadores, pero están en la naturaleza. Mi mérito es la explotación de este concepto. Y ese concepto implica también la esquizofrenia, que es la ruptura entre todas las cosas de la vida. Porque lo que constituye el axis, la base, la base de todas las cosas es el paradójico. Nosotros estamos ahora mismo en el salón donde va a hacer su exposición de vibraciones. Y junto con lo que usted está comentando podemos apreciar justamente esto. ¿En qué consiste esta exposición? Esta exposición consiste, como la palabra vibración lo indica, por ejemplo, el batmole, el batmole, el batmole, el movimiento de todas las cosas, de toda... el movimiento fundamental de la vida, vibraciones del corazón, vibraciones del sol, vibraciones de la tierra, vibraciones del corazón. de las células todo es vibración porque todo es energía la vida es energía y cuando se habla de energía se habla de vibración y de frecuencia de la vibración bueno, pues muchísimas gracias pero en español yo mismo no importa, no importa su cuadro nos va a hablar también gracias esta fue la cápsula literaria con Frank Etienne desde Haití para la vigésima ofera internacional del libro Santo Domingo 2017 yo soy Cibeles Sánchez y continuamos con otra próxima cápsula ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!